Hola amiguitos, soy Bela y hoy los voy a llevar de paseo al supermercado para aprender los nombres de las verduras en inglés. Estoy muy emocionada por mostrarles todos esos vegetales de colores que nos ayudan a crecer sanos y fuertes. Primero, al entrar al supermercado, vemos una gran sección de frutas y verduras frescas. Miren todas esas zanahorias anaranjadas. En inglés se dicen Carrots Repitamos juntos Carrots Muy bien. Las zanahorias nos ayudan a tener una buena vista. Oh, aquí hay tomates rojos brillantes. Se llaman en inglés Tomatoes Digamos otra vez Tomatoes Los tomates tienen un montón de vitaminas que son buenas para nuestro cuerpo. Miren allá, una enorme pila de ejotes verdes. Se ven muy frescos. A estos los llamamos en inglés Green beans Vamos a decirlo Green beans Podemos comer los ejotes en ensaladas o cocidos. Son riquísimos O, por allá veo unas cebollas moradas. En inglés son Onions Rojos Repitamos Onions Tras cebollas le dan mucho sabor a las comidas. Algunas veces nos hacen llorar cuando las cortamos, pero vale la pena ¡Guau! Miren esos repollos gigantes. Se ven redondos y cremosos. Estos se llaman en inglés. Cabbages ¿Pueden decir? Cabbages Muy bien. Con los repollos podemos hacer ensalada o ponerlo en sopas. Aquí hay unas calabazas naranjas enormes. En inglés son Pumpkins Digamos juntos. Pumpkins Las calabazas son tan grandes que hasta podemos hacer tallar caras o figuras en ellas. Oigan, miren esa torre de verduras de todos los colores. Zanahorias, quejotes, tomates, cebollas, de todo. Esto se llama en inglés. Vegetables Cantemos juntos. Vegetables, vegetables, we love vegetables. Bueno amiguitos, esas son algunas de las principales verduras que pueden encontrar en el supermercado y sus nombres en inglés. Aprendamos más en otro video. Suscríbete para poder seguir creando contenido para ti. Muchas gracias por el apoyo. Hasta luego.